Hola chicos, bienvenidos al canal de mi QVLC y una vez más, gracias por estar al otro lado viendo este vídeo y justamente va sobre mi canal, quiero hacer un videoblog sobre mi canal, muy pequeñito, muy breve, voy a intentar que sea breve siempre digo eso y acabo haciendo vídeos de 10 minutos, pero voy a intentar hacerlo muy corto para que se os haga más o menos A ver, el primer punto que quería hablaros era sobre qué pasa con el canal El canal está subiendo vídeos de forma regular porque son vídeos que tenía grabados de hace tiempo y los estoy subiendo poco a poco Resulta que tiene un pequeño parón, un pequeño bajoncillo en cuanto a grabar vídeos, pero gracias a que fui previsor en su momento pues tenéis los vídeos que podéis ver hoy en día en mi canal Tengo 6 vídeos más grabados sobre juegos que voy a empezar y eso será el segundo punto El primer punto es aclarar por qué estoy subiendo tan poquitos vídeos, solo subo uno al día si lo seguís de forma habitual salvo un día que subí 3 vídeos y ya tenéis la respuesta, básicamente porque tenía un pequeño bajón entre la universidad y tal pues no puedo compaginar exactamente como quería el canal de YouTube con la universidad, pero bueno, ahí estamos Segundo punto del día, ¿qué pasa con los juegos? o en este caso el juego que se ha quedado atrás es decir, el Lifeless Planet es un juego que tengo pendiente, es decir, quiero acabarlo es un juego que se quedó por la parte 16 o 17, si mal no recuerdo y quiero acabarlo, lo que pasa es que no encuentro el tiempo ni la manera de hacerlo, ¿vale? Prometo acabarlo, al igual que hice con Soma Soma lo comenté, dije que lo iba a acabar y lo he acabado hace poquito El último vídeo lo podéis ver en el canal, está ahí creo que en la parte 21 Sí, el juego seguido en 21 partes porque básicamente eran capítulos de 20 minutos pero bueno, a lo que vamos, el Lifeless Planet es igual que el Soma, pienso acabarlo lo que pasa es que no puedo poner una fecha exacta de ese juego que parece ser que está teniendo bastante éxito, que yo me esperaba que iba a tener menos pero está teniendo bastante éxito gracias a vuestros visionados, ¿vale? Tercer punto del día, quiero tener, como comenté en un videoblog anterior el canal lo más activo posible, ¿vale? Esto no lo estoy consiguiendo últimamente, pero, pero, y aquí viene el gran pero quiero hacerlo y quiero volver a lo que era al principio de este canal, ¿no? Cuando por lo menos empecé a subir vídeos de gameplay Básicamente quiero tener tres series en marcha ¿Y qué seguís son estas? Diréis, Miku, ¿me dices? Por favor, dinoslo, ¿vale? Calma El primer juego que está en marcha es el, bueno, que he empezado hace poquito es el Amnesia, este juego que dije que quería grabar, ¿vale? Tengo tres partes grabadas, empezaré a subirlo cuando hoy, espero que hoy publique, a fecha de 24 del 11 publique el último capítulo del Spookies, ¿vale? Porque así tenemos acabados el Soma, tenemos acabados el Spookies y solo tenemos en marcha lo que es el Lifeless Planet Es decir, solo tengo un juego en el canal mismo activo Pues lo que quiero hacer con el Amnesia es evitar esto, ¿vale? Subiré un vídeo del Amnesia mañana, ¿vale? O día 25, espero subirlo, ¿vale? Depende de cuando veáis el vídeo Luego, el segundo vídeo que quiero tener activo mientras juego al Lifeless Planet y Amnesia es un juego que a lo mejor no lo conocéis pero espero que os motive a ver este vídeo o, mejor dicho, os incentive a ver este videojuego lo que os voy a contar Es un juego, ¿vale? Un poco desconocido se llama Colat K-H-O-L-A-T ¿Vale? Era una pequeña sorpresilla y lo vi y me produjo una sensación de quiero jugarlo, ¿vale? Empecé a jugarlo y con la historia ya me cautivó solo con la historia básicamente, no voy a hacer mucho spoiler pero se trata de un hecho real entonces a mí me llamó bastante la atención y quiero compartirlo con vosotros en el canal Tengo también tres partes grabadas de ese juego, ¿vale? Pero, a diferencia de la Amnesia no sé cuándo lo publicaré Espero, espero, sin mal no van las cosas que el día 26 ya tengáis el primer vídeo de Colat en el canal Si es así, pues habré conseguido el objetivo de mantener el canal con tres vídeos o con tres series de juegos seguidos, ¿vale? O por lo menos que estén activos en el canal porque puesto ya hemos acabado Soma y vamos a acabar Spookies no quiero que se quede el canal tambaleando Y lo dicho, cuarto punto, ¿vale? El tercer punto eran los juegos que voy a empezar nuevos para vuestro deleite y el cuarto punto es el siguiente todas las personas que queráis hacer una colaboración conmigo estoy abierto a hacer colaboraciones con todo el mundo y podéis contactar conmigo de dos formas a través de YouTube, ¿vale? El mensaje privado ponéis en los comentarios porque hoy en día, pues, hay poquitos suscriptores pero bueno, puedo leernos todo Gracias a Dios Y podéis contactar por la segunda forma que os voy a facilitar mi Twitter, ¿vale? El que quiera, pues, me pueda agregar estoy ahí y contestaré lo más rápido posible Dicho esto, creo que no me quedan más cosas que decir un vídeo de cinco minutillos, un poco más y espero que no se haya hecho muy largo simplemente era comentaros las cosas que tenía pendientes de hace tiempo porque no subo vídeos regularmente pues hay que tener la respuesta juegos que voy a acabar juegos que voy a empezar y colaboraciones con vosotros si alguno quiere, ¿vale? Dicho todo esto hemos superado la barrera de 2.000 suscriptores no sé si la última vez que grabé un juego estábamos en 1.900 y alto no lo sé estamos en 2.105 ahora mismo muy contento, muy contento como marcha el canal la verdad, gracias a vosotros siempre lo digo gracias a vosotros por verme y gracias a vosotros por darme una oportunidad para estar aquí ahora mismo grabando este vídeo para todos vosotros, ¿vale? Pues nada, sin más deciros que un saludo chicos y hasta la próxima espero que os gusten los nuevos vídeos que voy a subir de los dos juegos nuevos, ¿vale? Hasta la próxima